Muy buenos días para todos. Estamos aquí en Benavert, nuestro podcast de salud visual. El día de hoy nos está acompañando el Dr. César González, optómetra de profesión. Él trabaja con la parte de gerente de entrenamiento para Joya en Latinoamérica. Dr. César, bienvenidos a nuestro podcast aquí en Proteger IPS. Muy contentos de tenerlo a usted. Lo conozco hace mucho tiempo. Me apasiona el tema de la atención al cliente. Y cuando nos dieron la opción de que ustedes estuvieran acompañándonos para nosotros o para mí, es muy grato, muy feliz, porque es poder tener a alguien que nos transmita esa información del día a día en la óptica de cómo debemos nosotros comportarnos con nuestros clientes, con nuestros pacientes. Cómo, teniendo una buena información, podemos lograr una venta exitosa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a los televidentes por la invitación. Para mí, de verdad, es muy grato estar acá compartiendo este espacio, este escenario, y pues agradeciéndole la invitación, doctor. Perfecto, doctor. Paso entonces a tener una charla muy amena con usted, pero de algo muy importante. ¿Qué es tener un paciente feliz o un cliente feliz en una óptica? Esa es una muy buena pregunta. Si nos ponemos a analizar, digamos, antes, hablo, no sé, cuando yo recién estaba empezando a incursionar en el Gremio de la Salud Visual en el 2000, los pacientes no eran tan exigentes como hoy en día. Y desde el punto de vista visual, cada vez los requerimientos visuales han cambiado. Sí, la necesidad, la intensidad horaria, el teletrabajo, en esa época no existía. Trabajábamos con una sola pantalla. Hoy en día trabajamos con múltiples pantallas a diferentes distancias. Y recuerdo, antes los pacientes se conformaban con mejorar su visión, con ver un poco mejor que sin lentes, y con esto eran felices. Hoy en día las cosas han cambiado, y creo que no solo en los pacientes, sino en nosotros mismos. Vea, por ejemplo, el tema de la televisión. Antes veíamos en los televisores pantalla plana de cajón atrás y todos felices. Hoy en día, si la pantalla no es LED, no nos sirve, no nos funciona. Sí, es cierto. Entonces, el nivel de exigencia se ha ido, o sea, como incrementando, aumentando, y definitivamente cada vez se vuelve más complejo y a la vez no tener a un paciente feliz. Lo digo porque, si bien es cierto el nivel de exigencia ha cambiado, la tecnología también ha evolucionado. Entonces, es a través de la tecnología por donde realmente podemos tener pacientes felices, pacientes satisfechos. Yo, por ejemplo, yo me enfoco mucho, o en Joyo nos enfocamos mucho en que no es solo hablar de garantía del producto, sino hablar de una garantía de satisfacción total, en donde no solamente el paciente mejore su visión, sino que tenga una experiencia completa desde el punto de vista visual, en donde logre ver muy bien a todas las distancias, tenga una nitidez, una calidad visual incomparable, ¿cierto? Y pues que sean beneficios que, lógicamente, en la medida en que la tecnología va avanzando, pues los beneficios también van aumentando. Muy cierto, sí, señor. Doctor, algo muy cierto es, antes nuestros papás no nos daban permiso de salir a la calle. No sale y no sale y no sale. Ahora es lo contrario. Venga, por favor, salga a la calle, ¿cierto? Y esto es debido precisamente a lo que usted hablaba de la tecnología. Estamos muy centrados, o los adolescentes, los niños, las personas jóvenes, nosotros no tanto, pero el hecho de estar expuestos a esa tecnología afecta mucho nuestra visión. Joya se ha caracterizado por ser una empresa que trabaja mucho con a la vanguardia la tecnología y a la vanguardia de estar pendiente de la salud de las personas, ¿cierto? ¿Qué elementos o qué tecnología en este momento Joya nos puede aportar para estas personas, adolescentes, niños, que nos puedan brindar de pronto una mayor atención, una mejor consulta, pero sobre todo que los pacientes se sientan a gusto con lo que les estamos entregando? Sí, bien. Ahí hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los niños, como bien lo planteaba usted, doctor, antes, si mi papá me quería castigar, sí, me decía, no sale hoy de la casa y queda uno loco. Hoy en día, si yo quisiera castigar a mi hijo, en el buen sentido, ¿no? Yo le diría simplemente, hoy no me entra a su habitación y automáticamente le quité internet, le quité PlayStation, le quité televisión, le quité absolutamente todo. Entonces, todo esto ha ido cambiando. Por ejemplo, los bebés. Antes, cuando uno se portaba mal, cuando yo estaba niño, mi mamá simplemente me ponía una mirada específica y yo ya entendía. Hoy en día, si queremos calmar a los niños, ¿qué es lo que hacemos? Le damos el celular. Y con eso se calman, se quedan quietos. Pero vea que, en esto de la tecnología, hablando de este caso en particular, cuando yo le entrego el celular al niño, yo voy induciendo en él defectos visuales que no debería tener como la miopía. Entonces, vemos hoy en día niños con miopías de seis dioptrías en adelante. Cosa que, en el 2000, eso era raro. Ver niños, no sé, de seis años con miopía de seis, eso era rarísimo. Muy, muy raro. Hoy en día, es lo más normal. Lo más común. No debería ser, pero, pues así es como pasa. Entonces, digamos, por ejemplo, Joya. Joya, ¿qué hace ante esto? Entonces, desarrolla tecnologías. ¿Puedo mencionar el lente? Claro. Como por ejemplo, el Mayo Smart, que es un lente para el control de miopía. Entonces, Joya desarrolló una tecnología en donde, utilizando el lente, mejorándole la visión al niño, ralentiza o hace más lenta la miopía en un 60%. Entonces, digamos que Joya va adaptando la tecnología a la necesidad puntual que se va presentando en este caso desde la infancia. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, o sea, pues no es lo ideal, pero igual la tecnología no va a desaparecer. Yo no tengo cómo decirle al niño, no use el celular, no use la tablet, no esté tanto tiempo pegado al computador, porque eso no va a pasar. O sea, más bien, cada vez la distancia de trabajo se nos acerca más. Sí, sí, muy cierto. Antes, los pacientes le dían a 40 centímetros. Todo iba bien hasta que salió el celular. Ahora ven, a 30 centímetros. Y cada vez lo hacen más cercano. A nosotros nos tocaba hacer curso para aprender a navegar por internet. Muy cierto, sí, señor. Hoy en día, los bebés agarran, desde bebés agarran esa estable y navegan como si les hubieran enseñado de siempre. Entonces, en cuanto a control de miopía, Joya entonces va desarrollando allí. Por otro lado, cuando pasan tanto tiempo expuestos a la tecnología, también se exponen a radiaciones, ¿cierto? Como la de la luz azul. Entonces, Joya también ha desarrollado filtros selectivos que evitan que la luz azul nociva llegue directamente al ojo. Entonces, aparte de mejorar la visión, prevenimos la aparición de enfermedades al futuro. Entonces, preservamos desde un punto de vista integral al ojo como tal. Excelente, muy buena información, doctor. Bueno, escuchando esta información, ahora tuvimos una charla con usted donde nos indicaba que es muy importante tener en cuenta que los pacientes a veces no vienen solos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el niño siempre va a venir con sus papás, papá o mamá, ¿cierto? En este caso, no hay que convencer al niño, hay que convencer a su núcleo familiar de que haga la compra, ¿cierto? ¿Qué tips nos puede dar usted, por ejemplo, para que podamos convencer o que haya una venta exitosa entre cuando aparece el niño con papá, mamá o niño que a veces viene niño, papá, mamá, abuela, tío, todo simplemente para comprarle el lente al niño, ¿no? Niño, viene a hacerle darle al niño. Sí, realmente, acá lo que hay que hacerle entender a los papás es que no estamos para vender lentes por vender, estamos es ofreciendo un tratamiento clínico en función a la necesidad visual, en este caso, del niño. Entonces, aquí lo que hay que hacerle entender al papá es que dependiendo del caso clínico, no es un mismo lente para todos, ¿verdad? Y desde el punto de vista igual de tecnología en lentes, Joya ha ido personalizando los diseños a cada requerimiento visual, a cada etapa visual. Entonces, más allá de convencer al papá de que le compre el lente al niño es hacerle entender al papá o a la mamá la necesidad que tiene de usar sí o sí este tratamiento clínico, ¿cierto? Que va más allá de lo que vendría a ser el uso de un lente, ¿cierto? Porque, vuelve, usted me decía al comienzo, doctor, ¿cómo tenemos pacientes felices? Entonces, es hacerle ver al papá, ponerlo en la situación del niño, que si este papá no actúa en este momento, por ejemplo, un niño, me invento, seis años, miopía de seis, vamos con Mayosmar. Ok, es hacerle entender al papá que si no le invierte al niño en ese tratamiento, el niño va a tener complicaciones a futuro, a largo plazo, donde puede llegar a largo plazo a un desprendimiento de retina. Muy cierto, sí señor. Y frente a un desprendimiento de retina, ya no hay lente, o sea, ya hay, así quiera, todo el dinero del mundo, ya no hay cómo devolverle una buena visión a ese niño, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, entonces, es hacerle tomar conciencia al papá, que si él no actúa ahora, a futuro, el niño puede tener enfermedades, o puede tener un, sí, complicaciones irreversibles. Muy bien. Entonces, ahora es a tiempo, este es el momento, entonces, desde ese punto de vista es que hay que plantearlo. Excelente doctor, bueno, siguiendo por esta temática, por este rumbo, muchas veces han llegado pacientes a nuestras ópticas, donde, él viene con un diseño de lente, en la óptica X me adaptaban a este diseño de lente, quiero el mismo diseño de lente, y es un paciente que viene utilizando progresivo, un progresivo de joya, y resulta y pasa que nuestros pacientes llegan y lo adaptamos, la fórmula no ha variado mucho, de pronto aumentó un poquitico en la parte de su adición o visión de cerca, y resulta y pasa que el paciente teniendo la misma altura, casi la montura igual, el mismo diseño y todo eso, no logra adaptarse, pues, no hablamos de adaptación, usted decía que no hablamos de adaptación, ¿cierto? Sí, sí, sí. No logramos esto, y, ¿cómo nosotros podemos convencer a este paciente, o cuál sería el camino para que el paciente lograra una buena satisfacción con su fórmula, teniendo en cuenta que tenemos que fidelizarlo, ¿no? Sí. Porque la idea de nosotros es siempre darle lo mejor a nuestro cliente, y para eso estamos manejando productos de calidad como son los productos de joya, ¿cierto? Pero si el paciente viene utilizando el mismo lente de joya, la misma marca, el mismo diseño, todo esto, y con nosotros no logra satisfacción, puede ser, no sé, puede ser algo de lente, puede ser algo de la fórmula, o simplemente el trato que tuvo en una óptica con la otra. Bien. Sí, hay varios factores, yo creería que hablando, por ejemplo, que venga usando un producto nuestro, me invento una RAID 2, que es uno de nuestros progresivos, él viene usando este lente, cambia al mismo, una ligera variación en la fórmula, y no se siente bien, puede ser, pueden ser varias cosas, yo lo que veo acá más, que puede interferir más, es que el paciente haya cambiado su profesión, su actividad, bueno, su profesión no tanto, su actividad, su rol profesional, me invento, antes trabajaba con una pantalla a 60 centímetros, ahora trabaja con tres pantallas, su requerimiento visual cambió, su exigencia visual es más alta, y entonces es allí donde hay que reconsiderar el diseño, porque si antes trabajaba, por ejemplo, dos horas frente al computador a una sola pantalla, ahora trabaja ocho horas frente a tres pantallas, el requerimiento visual en campo visual cambia, cierto, desde el punto de vista de fatiga visual, pues va a tener más fatiga en este momento, entonces es allí donde vuelve y juega, no es vender por vender, es donde le vamos a recomendar al paciente, en el asesoramiento que le damos, que debido a su cambio en el rol, en la intensidad horaria, en las pantallas, en la distancia, si mantiene el mismo diseño, le puede funcionar, pero el nivel de satisfacción ya no va a ser el mismo, entonces ahí debemos sugerirle la tecnología inmediatamente superior, es algo así como esto doctor, es como si yo hoy camino una hora al día, y lo hago con los zapatos de vestir con saco y corbata, no puedo hacer, no pasa nada, funcionan esos zapatos, pero si yo hoy ya cambio mi rol, y ya no voy a caminar una hora diaria, sino ocho horas diarias, con los mismos zapatos que me funcionaban para caminar una hora, pues esas ocho horas ya vaya a terminar yo pues con mi pie inflamado, lastimado, ampollado, ya no va a ser lo mismo, entonces si voy a caminar ocho horas, pues mejor póngase unos tenis, cierto, o sea, cambiemos de diseño, pasemos a otro, entonces es allí donde Joya se especializa en dependiendo de la necesidad visual, recomendamos un diseño u otro, hace un momento yo les ponía un ejemplo, en Joya nosotros tenemos cinco diseños de progresivos, cierto, entonces la pregunta sería, ¿cuál de los cinco es mejor? pues uno podría decir, pues el que más tecnología tiene, ¿no? Sí, muy cierto. En teoría es así, y lo es, pero no necesariamente, o sea, todo depende de la necesidad visual que tenga el paciente, entonces, es algo así como, como decir que yo tengo cinco hijos, bueno, en la vida real solo tengo dos, no, pero para el ejemplo, decir que tengo cinco hijos y que me pregunten ¿cuál de los cinco es mejor? No, pues los cinco son buenos, distinto es para qué los necesita, sí, por ejemplo, en mi caso son dos, dos hijos, entonces, ¿para qué lo necesita? No es para un torneo de voleibol, debe ser el mayor, ese es más hábil en deportes, no es para un torneo de matemáticas, debe ser el menor, ese es más hábil con los números, pero eso no implica que el mayor sea mejor que el menor, sí, entonces, por ejemplo, en joyas, si hay algo que nos caracteriza es que la calidad en todos nuestros productos es exactamente la misma, la garantía es exactamente la misma, lo que nos diferencia de un producto al otro es la tecnología, excelente, y es ahí donde joyas se va especializando cada vez más, excelente, bueno, doctor, yo tengo, siempre he tenido la duda, ¿es mejor competir en este sector con precio y tecnología o es mejor competir con la calidad y la atención? Uy, qué buena pregunta, yo creo que todo va de la mano, pero yo le apostaría a la tecnología, ¿por qué? Porque la calidad y la atención la voy a tener en este momento, ¿va a influir en la decisión de compra? Sí, pero en este momento, cuando yo salga de la óptica, listo, la experiencia fue bonita, pero quedó allá, en la tecnología, yo la voy a tener siempre, desde el momento en que adquiero el producto hasta, no sé, uno o dos años después, la voy a tener allí, entonces voy a disfrutarla más, va a ser más, va a tener más tiempo de vivencia en la tecnología que yo le logre dar al paciente y de pronto por eso le apostaría más a la tecnología sin que la parte del servicio al cliente deje de ser importante. Perfecto. Cuando hablamos del servicio al cliente es muy importante también tener conocimiento, tener conocimiento de lo que estamos hablando. Estas capacitaciones que estamos logrando con Joya para nosotros son muy importantes porque nos da pautas para que nuestros asesores y nuestros optómetras puedan ofrecer un buen servicio, pero sobre todo puedan observar una buena tecnología que es lo que nos ofrece Joya en este momento. ¿Usted considera importante, hablábamos también en la capacitación, doctor, que el conocimiento debe ser igual, me refiero en la cuestión de la venta, para el optómetra y para el asesor o más enfocado en alguna de los dos? Bien, buena, buena pregunta porque, digamos, como optómetras creo yo y con todo respeto hacia las facultades de optometría lo digo, algo donde no somos tan fuertes es en la parte comercial. Sí, nunca nos enseñaron eso. Esa parte no. O sea, en la parte clínica somos muy buenos y nos reconocen en la región por el nivel de optometría acá en Colombia como profesionales muy buenos en salud visual. Pero, digámoslo así, el temor nuestro también es como que si yo me involucro mucho en la parte comercial se desvirtúa mi esencia que es clínica y no, realmente no, no es así. En la medida en que el optómetra va teniendo participación en el asesoramiento comercial genera mucha más confianza en el paciente ¿cierto? Porque al final la última palabra la tiene el doctor. Muy cierto. Y el paciente va a hacer lo que el doctor diga. ¿Verdad? Ahora, del lado del asesor claro, el nivel de conocimiento digámoslo así, el optómetra fue a la universidad se preparó y salió a atender pero el asesor no tiene donde estudiar. Es decir, no existe la carrera como tal para ser asesor de óptica. Sí, muy cierto. Entonces, de alguna manera todos se forman empíricamente. Sí, y no tiene nada de malo. A lo que voy es a que en la medida en que el asesor se va capacitando, va recibiendo información, puede asesorar de mejor manera al paciente y definitivamente si nos comparamos, por ejemplo, el asesoramiento que dimos el primer día que yo fui a trabajar en una óptica versus el asesoramiento que le puedo dar al paciente uno o dos años después de estarme capacitando, entrenando, recibir información de las casas comerciales, todo esto, claro, uno asesora más fácil al paciente y si nos vamos a la venta, pues cada vez somos más efectivos en la medida en que tenemos conocimiento, en la medida en que logramos entender la necesidad visual del paciente, porque lo que también a veces pasa del lado del asesor es que en su afán de vender desconoce realmente cuál es la necesidad del paciente y vende cualquier lente. Cualquier lente, muy cierto. Y generalmente pues vende el más caro, pero hasta qué punto necesitaba tanta tecnología. A veces recomendarle al paciente a veces el de más tecnología con todos los juguetes como decimos, a veces va a ser como usar un cañón para matar una mosca. Es muy abrumado, perdón que le interrumpa el doctor, a veces sucede que colocamos una lente perfecta al paciente y hay pacientes que dicen veo tan bien que es cansón, o sea, veo tan bien que me estresa. No sé si le ha pasado eso alguna vez en su práctica clínica. Sí, 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 lo dicen. Recuerdo una vez un paciente me decía doctor, su lente está malo. Y me decía, ¿por qué? Me dice, porque yo me miro acá y me veo unos huequitos que antes no me veía. Sí, sí, se veía los foros, pero para él no era normal. Muy cierto. Entonces, sí, pasa como cuando una vez le preguntaba yo a mi abuelito de los nuevos televisores versus los de antes y él decía la imagen de antes era mejor, era más bonita porque fue lo que él se acostumbró a ver. Como cuando uno cambia de celular de menos tecnología a más tecnología. Tan pronto recibo el nuevo, las sensaciones uy, el otro era como mejor. Es que la aplicación yo la tenía acá, no sé qué, pero ya una vez uno se adapta a este, ya el anterior, ya no lo quiero. Entonces, está muy como parte ahí. Ahí hablamos de la temática de la adaptación. Ustedes dijimos una palabra que no deberíamos decir se va a adaptar, ¿cierto? ¿Me puedo explicar cuál es la palabra que se nos decía? Sí, la palabra es no hablemos de procesos de adaptación sino procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que cuando uno le dice al paciente adáptese eso suena como algo así como yo no lo obligué a usted a comprar el lente, usted lo compró porque quiso, entonces ahora aguánteselo. Sí, no, entonces hay como que el paciente queda a la deriva, queda solo. En tanto que si le hablamos al paciente de una forma más positiva y le hablamos de proceso de aprendizaje, pues yo le estoy diciendo es que un proceso de aprendizaje al comienzo cuesta un poquito de esfuerzo y todo, pero al final lo logra y lo disfruta. entonces es mandarle un mensaje más positivo al paciente. Perfecto, doctor. Doctor, pues muy contento de haberlo tenido acá con nosotros. Esa información que usted nos transmite es muy buena. La atención al cliente de cómo debemos hablar con ellos, cómo debemos tratarlos, cómo vender un producto. Realmente muy contentos porque eso es algo que no todas las ópticas tienen en cuenta. A veces simplemente es la consulta y salgan que afuera les venden el lente, ¿cierto? Muy contento de haber estado con usted el día de hoy, doctor. Esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad. A joya agradecerle por darnos esta oportunidad de traerlo a usted. Sabemos que fue un viaje largo en moto porque lo vi que llegó en moto. Genial. ¿Le encanta andar en moto? Ah, sí. ¿Sí? Total. Excelente. Yo tengo moto pero no como la suya. Como la suya sí debe ser sabroso andar. Doctor, de verdad, muchas gracias. Gracias por aportar estos conocimientos a nuestra audiencia, a los optómetras, a nuestros clientes, a nuestros pacientes que están allá viéndonos y esperamos en una próxima oportunidad poder seguir hablando con usted de otra temática sobre esto tan bonito que es la atención al cliente. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por este bonito espacio. Me encanta venir allá, me encanta la mamona. Sí, pero la mamona de carne, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias y esperamos verlos en una próxima emisión de nuestro podcast Ven a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!